Dicen por ahí que el narcisista siempre vuelve. Por supuesto que vuelve. Parte de su juego de satisfacción y reafirmación es volver a convertirse en el centro de tu mundo. Ser lo más importante para ti y obtener de ti toda tu atención y la satisfacción de sus deseos. Pero también el controlador vuelve. Vuelve en búsqueda de esa debilidad, fragilidad y vulnerabilidad tuya. Esa necesidad extrema tuya de protección para volver a tomar poder sobre ti y sentirse algo poderoso. Y también el codependiente vuelve. Vuelve buscando a quién salvar. Vuelve buscando a esa pobre persona que no puede vivir por sí sola y que no puede estar bien por sí misma y que requiere un salvador o solucionador. Y también el dependiente vuelve. El que necesita que le den, que le resuelvan, que lo salven, que lo hagan sentir que vale o existe o es importante porque por sí mismo no puede vivirlo. Así que si lo piensas bien, no importa cuál es el comportamiento o patología de personalidad, todos pueden volver. Ellos siempre van a volver. Pero el problema real es que tú estás justificando abrirles la puerta de nuevo porque sigues buscando la protección, seguridad, amor propio, determinación y solidez que solo tú te puedes dar. Así que la causa real de que ellos sigan en tu vida no es que ellos vuelvan, corazón. Es que tú sigues albergando las mismas dependencias que te hacen volver a abrir la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!